Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y callaita y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán Gosa, vienen, cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entreja lo que le dan Buena y mala, yin yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas De vestir cartier De arriba a abajo pa' que luzcas La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos Tú y yo 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 Cuando que quieras conmigo Si no es amor Entonces que sea sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vives diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Y me resaltas 实as Tú me resaltas